Hola, mi nombre es Beatriz Chu. Acá estamos en la camisería Perinazo Anexo Artesanía. Acá te vas a ver todo lo que sea regionales, cosas hechas por los artesanos de acá. Mira, esto es pintado por un artesano de acá. Esto también hecho. Todo lo que sea artesanía y un poco de galería, más lo que sea artesanía. Hay unos mates también hechos por un artesano de acá. Esto también es hecho por un artesano también de acá. Trato de fomentar que tenga mucho laburo la gente de acá. Ese es, no sé si conocen, es un mortero. Esto se trabajaba antiguamente para hacer el ocro, pelar el arroz. Esto acá también hacen los aborigenes. Un lindo mate. Estas son hierbas hechas también de artesanas de acá. Que son de... Ahí del chico de la Zaratura que prepara. Esas mesitas prepara mi hermano. Que es algo que es muy lindo, viste. Para servir picado. Hay variedades de cosas. Y ahí les voy a mostrar también las esencias que hay hechas. También producción de acá del Soberbio. Le invitamos a todos los turistas que puedan venir a visitar a carnicería y artesanía Perinazo. Y todos los emprendimientos que hay acá en el Soberbio. Muy lindos emprendimientos.